Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de YouTube, pues en esta ocasión de que les voy a hablar, si como tenemos en pantalla, tenemos a Enrique Peña Nieto haciendo todavía de las últimas, todavía haciendo de las suyas, no todo es miel sobre hojuelas, tenemos que estar así miren, como camaleones, con un ojo viéndolo de Andrés Manuel y por otro ojo, con el otro ojo perdón, por otro lado, debemos de estar viendo todo lo que está sucediendo en el país y esto puede ser a nivel nacional, estatal, local, como ustedes lo determinen a hacer, porque Enrique Peña Nieto se hace pública una información de que tan solo en el año 2017 gastó en publicidad seis mil novecientos setenta y nueve millones de pesos, no seis mil pesos, no seiscientos mil pesos, no seis millones de pesos, seis mil novecientos setenta y nueve mil, a ver, a ver, a ver, ya hasta me hice bolas, seis mil novecientos setenta y nueve millones, doscientos setenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos, ¿saben a qué cantidad equivale eso? miren, vamos a copiarla aquí en la calculadora, nada más para que se hagan una idea, aquí ya están los seis mil novecientos setenta y nueve millones, la cantidad que está acá atrás, doscientos setenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos, ¿cuánto es el promedio de vida de un mexicano? sesenta y cinco a setenta y cinco años, vamos a ponerle setenta años, miren, si nosotros ponemos esta cantidad que solo que solo Enrique Peña Nieto ha gastado en este sexenio, no en toda su vida, en este sexenio, en esta administración, si lo dividimos entre el promedio de vida de un mexicano que son setenta años, es para que cada año un mexicano gastara noventa y nueve millones setecientos tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos durante setenta años que vive, ah, sin contar desde el primer día de nacimiento, esto va contando, miren, es más, si lo quisiéramos dividir cuánto es esto, este gasto por día, pues vamos a dividirlo entre trescientos sesenta y cinco días y listo, es para que una persona gaste diariamente doscientos setenta y tres mil ciento sesenta y un pesos con cincuenta y dos centavos, desde que tú estás desde tu primer día nacido tienes que gastarte este dinero diariamente durante setenta años para que nos dé la cantidad, pues que gastó Enrique Peña Nieto solo en este sexenio, seis millones novecientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos, muchísimo dinero, estamos hablando de miles de millones, vamos a ver que dice por acá, dice que, a ver, treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, de acuerdo con las cifras publicadas hasta el momento por la Secretaría de la Función Pública, SFP por sus siglas, el gobierno federal que encabeza el periodista Enrique Peña Nieto, gastó durante dos mil diecisiete un total de seis mil novecientos setenta y nueve millones de pesos. Bueno, aquí ya con los, con las, con los dije redondeado, ¿no? Pero aquí está toda la cantidad exacta. Ya la, ya la dije tanta vez, ya me hice pelotas, pero ya me van a estar ahí corrigiendo los comentarios. Pero bueno, señores, son miles de millones de pesos y solo en publicidad. Díganme si esto, díganme si esta, este dinero que no se hubiese malgastado en publicidad, se hubiese mejor donado a las personas de los sismos, que aunado a eso, México recibió muchísimo, muchísimos donativos en dinero, en especie, en ayuda humanitaria con personas, con todo, señores, todo el mundo, hasta Rusia, hasta Venezuela nos apoyaron en los terremotos del sismo del año pasado. ¿Y dónde se ve todo ese dinero? ¿Llegó realmente a esas personas? No lo creo, porque hasta Enrique Peña Nieto tuvo que salir, salir diciendo en televisión abierta que todas las familias de los damnificados se reunieran y hicieran tandas para que pudieran construir una casa. Hazme el bendito favor. Y mientras tú gastándote 6,979 millones de pesos, ¿saben por qué da coraje? Porque ojalá esto ganáramos nosotros los mexicanos y los que en realidad nos esforzamos por sacar a México adelante. Porque nosotros sí pagamos nuestros impuestos y ellos viven de nuestros impuestos. Vamos a ver qué dice más por aquí, miren. Este es el gasto que se realizó mientras se discutía la nueva ley general de comunicación social, o sea, la ley Chayote. Ya entrando el 2018, en el Congreso se desató una batalla de la oposición contra el Partido Revolucionario Institucional PRI. ¿Por qué se desató una batalla de oposición? Recuerden que anteriormente en la Cámara de Diputados y Senadores la mayoría era el PRI. Y ahora, este 2018, a partir del primero de diciembre del 2018, donde se hace el cambio de poderes, el PRI ya no es fuerza. Y ojalá se pueda echar esta ley Chayote para atrás. ¿Qué es la ley Chayote? Dirás tú. La ley Chayote es esto. Miren, así en estos renglones lo vamos a resumir. La ley de comunicación social, que así es como se llama en realidad esta ley, ley de comunicación social, ¿qué significa la ley Chayote? Esta es la ley Chayote. Un grupo de 51 legisladores buscan impugnar la ley general de comunicación social, conocida como ley Chayote, que regulará el gasto de gobierno en los medios de comunicación. O sea, la ley Chayote regula el gasto que va a hacer Peña Nieto o que va a hacer todo su gobierno durante su sexenio, el gasto que va a hacer a los medios de comunicación social, llámese televisivos, llámese de radio, llámese periódicos, algunas redes sociales, ahí tenemos al pésimo traidor Cayo de Hacha. En algunas ocasiones daba sus luces este Chumel Torres. Pero bueno, esto le servía a Peña Nieto para hacer estos gastos. ¿Por qué creen que López Dóriga, Loret de Mola, todos los chayoteros que conocemos de Televisa, TV Azteca, en vez de señalar todas las problemáticas del gobierno federal, te andan poniendo ahí otras noticias para que tú pierdas el enfoque de lo que en realidad debe ser la objetividad de los problemas del país. O sea, el peso pierde su valor. Bueno, actualmente no, porque ya ganó Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, el peso ha ganado su valor. Pero no lo están diciendo los medios. O sí, yo no lo veo. Pero si te decían, recuerden que había una campaña, un bombardeo, que decían que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, el peso se iba a devaluar. Y por todos lados lo podríamos escuchar a nivel nacional, en todos los medios de comunicación, nos metían miedo, nos decían que nos íbamos a ir más allá del despeñadero, que nos íbamos a quedar como Venezuela. O sea, nos estaban sumergiendo ahora sí que en una crisis, en un susto, en un miedo, no sé, social, para que no votáramos por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues aquí dice, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se han erogado en estos seis años, bueno, cinco años y tantos meses, se han erogado cuarenta mil millones de pesos en comunicación social. Cuarenta mil millones de pesos solo a diez medios de los que concentran el cuarenta y nueve por ciento del presupuesto, pero son Televisa y TV Azteca los que más se han beneficiado de estos gastos. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, son las entidades federales que más gastaron en dos mil quince y dos mil dieciséis, a pesar de los recortes presupuestales que se han aplicado. Estos son los gastos por mes que suman todo el gasto, los seis mil novecientos setenta y nueve millones de pesos que solo se gastaron en el dos mil diecisiete señores. ¿Acaso ves a cada rato noticias o un comercial del gobierno federal en la televisión, en la radio, en los periódicos? ¿O nada más es este gasto para que estos medios de comunicación que les acabo de mencionar no hablen de las verdades, de los saqueos, de todo lo mal que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto? Porque yo en la tele no veo esos comerciales, yo no veo ahí de que estudies mucho, hay comerciales de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud. Si llegué a ver esos comerciales del Seguro Social, del Checa, te mide, te muévete y todo eso, eso sí lo llegué a ver. ¿De Cedesol vieron algún comercial? Disculpe, la verdad que aquí en Campeche, miren, está lloviendo a cántaros, ahí están los truenos por si los llegan a escuchar. Pero acaso, díganme, ¿han visto los suficientes comerciales como para que hayan gastado cuarenta mil millones de pesos en estos cinco años y te has dado cuenta de toda la publicidad masiva que sale en televisión del gobierno federal? Dímelo tú. Bueno, por otro lado, me di a la tarea, bueno, pues si se gastan eso en publicidad, ¿cuánto ganan los diputados y senadores? Esta es una información del 2015. Perdón, perdón, pero pues hay que hidratar la garganta. Los datos de la Cámara de Diputados, ¿sabe cuánto gana un diputado en el 2015? Esta es una información viejita, setenta y cuatro mil pesos mensuales. Vean a esta señora, ¿qué me ves, pendejo? Dice, ¿nunca has visto cómo nos ganamos el sueldo de los diputados? Miren, hasta sin sus zapatos, que deben de ser muy costosos, que de seguro le han de sacar los callos y son súper incómodos, pero como son de marca y los compró en tal lugar, ah, sí se los pone, pero cuando tiene la oportunidad de quitárselo, los quita, ¿no? Pero mientras, miren cuánto gastan en su ropa, en sus zapatos, vestimenta, en sus bolsos, y eso se los pagamos nosotros. Miren, más actualizado, Nación 321 dice, los cinco mejores salarios de los políticos de México. En primer lugar, ¿quiénes están? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Saben cuánto ganan mensualmente? Nada más y nada menos que 388,291 pesos. Es decir, que al año reciben más de 4 millones. El segundo, la segunda persona o el segundo salario más pagado en México es el presidente de la República, es Enrique Peña Miento. ¿Y él cuánto gana? 259,628 pesos mensuales, poco de más de 3 millones de pesos al año. Y luego están los consejeros del INE. Aquí tenemos al racista de Lorenzo de Córdoba. ¿Cuánto gana él? Gana casi lo mismo que el presidente. 249,757 pesos al mes, señores. Cerca de 2 millones, no, cerca de 3 millones de pesos al año. Después siguen los magistrados del Tribunal Electoral, que ganan mensualmente 249,423 pesos, lo que arroja un total de cerca de 3 millones de pesos al año. Luego, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Ellos ganan 247,510 pesos al año. También cerca de 3 millones... Perdón, perdón. Ganan 247,510 pesos al mes. Cerca de 3 millones de pesos al año. Y los menos afortunados, dice aquí. Secretarios generales del Congreso, 220,000 pesos mensuales. Senadores, 164,480 pesos mensuales. Diputados, ahora sí actualizado al 2018, cerca de 119,700 pesos mensuales, señores. Eso es lo que ganan. Mira, vete a una página de la Bolsa de Trabajo, de la OCC, y esto es lo que da coraje. Miren, vamos a ver, sueldos. Supervisor de confección textil, 7,000 a 11,000 pesos mensuales. Vamos a ver si aquí hay otro. Ejecutivos de venta en Campeche, dice, 19,000 a 25,000 pesos mensuales. O sea, ni la mitad de lo que gana el salario más bajo que es el del diputado, eh. Al mes. Auxiliar de compras, de 7,000 a 9,000 pesos mensuales. Especialista en compras, de 13,000 a 15,000 pesos mensuales. Y no les quiero decir, aquellos trabajos informales, esos de oficio, también esos vendedores ambulantes. ¿Cuánto ganan al mes? ¿Y con qué esfuerzo? Estas personas, o sea, también nosotros, nos tenemos que esforzar. Y es lo que da coraje. A veces tienes que trabajar hasta 6 días, hasta 7 días a la semana. Trabajando más de 8 horas para ganar apenas, a lo mejor el salario mínimo y si eres afortunado, mucho más. Pero todo el sacrificio que haces por no estar con tu familia. También de igual manera las enfermedades que conllevan el estrés laboral. Podrás tú ser un director de una empresa, un gerente, un gerente regional. Podrás ser el dueño de la empresa, pero el estrés, ¿quién te lo quita? Porque tú también como empresario, que das mucho trabajo a muchos empleados. Mejoras la calidad de vida del mexicano y que de ti dependen estas personas, esta familia. ¿Quién te quita las enfermedades, el estrés, los dolores de cabeza, la jaqueca? Todo lo que viene derivado de estos trabajos, a veces por mucha presión, por los objetivos que tienes que cumplir diarios, semanales o mensuales. O de igual manera, a lo mejor el tiempo que tienes que pasar fuera de casa. A lo mejor no es un trabajo muy pesado. Es algo más tranquilo, podría decir, pero no hay trabajo tranquilo. Todo trabajo es un esfuerzo que hace una persona por llevar una mejor calidad de vida. Y tan solo no pasar tiempo en tu casa, tiempo con tu familia, eso ya es mucho. Y eso que lo haces hasta seis o siete días a la semana. Y estos diputados y senadores, que a veces se dan el lujo de ni siquiera reportarse a trabajar, que ellos trabajan en sus horas. Que a lo mejor cuando los ves trabajando son cuando asisten a estas juntas que hacen en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores. Que ahí sí los podrás ver visualmente que están trabajando. A lo mejor tienen alguna manera de cómo comprobar que están checando sus horas de entrada y sus salidas. Pero muy seguramente son trabajos de lunes a viernes, con prestaciones de ley. Que también de igual manera tienen vacaciones, bueno, algo honorables para ellos, ¿no? Y esto es lo que da coraje. Luego, cuando vienen las pensiones, te jubilas con una miseria. Y ellos, con los bolsillos llenos de dinero. Y a veces también por el trabajo sucio que hacen. Porque ya sabemos que reciben moches. Ya sabemos que andan ahí firmando documentos, papeles para autorizar. Y así a consentir a ciertos grupos de amigos empresarios para que les den trabajos. Autorizaciones de construcciones, no lo sé, de compras. Y así de la noche a la mañana se hacen ricos. Y mientras tú tienes que trabajar por 30 años, porque con la nueva ley del Seguro Social, tienes que trabajar más de 25 años, casi. 25 años en semanas cotizadas, más o menos por ahí. Y ya no recibes una pensión, recibes el bendito Afore, que te van a calcular al final, bueno, esto juntaste en tu Afore. Te vamos a calcular que vas a vivir 10 años más de vida. Y te vamos a dividir ese dinero que juntaste entre 10 años. Y ahí está tu dinero mensual. ¿Se les hace justo? A mí no. A mí la verdad no. Y da coraje. ¿Cómo? Por eso. Por eso roban. Porque saben que si pueden meter miles de millones de pesos en gastos, nada más en comunicación social, que no todo se va para allá. Ya saben, hay tajadas. Tanto para ti, tanto para mí. Y tanto para que lo que en realidad es, para que pases mis spots televisivos, en radio, en prensa, o para que no digas nada de mí. Y eso da mucho coraje, señores. Bueno, esto fue estadística política. Mi nombre es Jesús Domínguez, alias El Cuñado. Hay que estar pendientes. Ojo de camaleón, con un ojo por aquí y otro ojo por acá. Pendientes de todo lo que va sucediendo, señores. Porque no todo es miel sobre hojuelas. Bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Te dejo aquí mis redes sociales en la parte de arriba. Por aquí arribita te dejo un botón para que te suscribas a mi canal. Aquí a mi canal alterno. Te dejo mis dos últimos videos que he subido con anterioridad. Échales un vistazo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerda que los números siempre son exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!